El secretario general del Partido Socialista de Alcazar de San Juan, Gonzalo Redondo, se ha pronunciado sobre la nueva denuncia del Partido Popular a la Junta Electoral de Zona por el acto institucional del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos, que tendrá lugar el 5 de abril en el Auditorio Municipal. 40 años en los que vino la paz y la libertad, dejando atrás la dictadura del dictador. El Partido Popular ha denunciado el acto institucional que el ayuntamiento ha organizado para el próximo 5 de abril con motivo del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Lo único que pretendemos desde la institución municipal es defender la labor de la política municipal. Redondo asegura que se ha invitado al acto a todos los concejales y las concejalas que han pasado en estos 40 años por el ayuntamiento de la ciudad, además de la participación de Diego Ortega. Un acto institucional en el que el propio señor Ortega intervendrá como alcalde del ayuntamiento de Alcázar de San Juan en la legislatura 2011-2015. Se ha invitado a intervenir a todos y cada uno de los alcaldes de nuestra ciudad. Les recuerdo que han sido hasta el día de hoy siete alcaldes, seis alcaldes y una alcaldesa. El secretario general ha apuntado que se trata de un acto institucional para poner en valor a todas las mujeres y hombres independientemente de su ideología. Por este motivo no entiende el posicionamiento del Partido Popular. Y lamentablemente el señor Diego Ortega utiliza todas estas artimañas porque sabe que va camino al Monte del Calvario, sabe que va camino a perder sus terceras elecciones como candidato del Partido Popular. Eso es lo que provoca el nerviosismo del señor Ortega y lo que provoca que el Partido Popular, una vez más, desde la oposición, quiera paralizar a Alcázar, al igual que lo hizo cuando tuvo la oportunidad de gobernar nuestra ciudad. Esta denuncia se suma a la que ya presentó el PP por la reunión empresarial que tuvo lugar el 28 de marzo en Alcázar de San Juan por la plataforma logística intermodal, lo que provocó que la Junta Electoral de Zona denegara la celebración. Lo que el Partido Popular para, el Partido Socialista pone en marcha. No solo hemos recuperado a Alcázar de San Juan, no solo hemos puesto en marcha nuestra ciudad, sino que lo queremos seguir haciendo si los vecinos de Alcázar nos dan su confianza. Por eso, el pasado 28 de marzo se celebró ese encuentro empresarial en Alcázar de San Juan, se celebró gracias al impulso del Partido Socialista que fue quien financió dicho encuentro empresarial. Gonzalo Redondo considera que estas actuaciones por parte del Partido Popular de Alcázar de San Juan se debe a su campaña electoral. Como decía el Partido Popular, está basando su campaña, su precampaña electoral de cara a las municipales con estas artimañas, con estas argucias, porque no puede hablar de política, porque el Partido Popular no puede hablar de desempleo, porque en esta legislatura se ha creado el doble de empleo que el que el señor Ortega destruyó cuando fue alcalde de Alcázar de San Juan. Siendo alcalde de Alcázar de San Juan, se cruzó de manos, de brazos, mientras que la señora Cospedal cerraba la enológica. Y el señor alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, no hizo absolutamente nada. Ha tenido que llegar Rosa Melchor y su equipo de gobierno para volver a abrir la enológica. Solo queda que la Junta Electoral de Zona se vuelva a pronunciar ahora ante el acto conmemorativo de los 40 años de los ayuntamientos democráticos.